Hola que tal amigos de EnrolaTV, enroladisimos con actores colombianos y me encuentro con uno que además es chusquisimo y que se que es la envidia de todas las mujeres ahorita en este momento porque se deben estar muriendo de verme al lado de este hombre tan churro, como estas? No pues que tal esa introducción, me acabo de poner rojo y todo creo Yo soy la que me puse como rojita, pero bueno Juan Pablo, eres un actor que ha venido cogiendo un auge de un momento a otro impresionante Gracias, no estoy feliz porque he tenido la oportunidad de trabajar en varios proyectos que han llegado hasta acá también, entonces creo que eso es una fortuna como actor tener la posibilidad de que el público se extienda cada vez más y salga de Colombia y les llegue a todos ustedes, entonces me siento muy afortunado Cuéntame como muchísima gente los vio a ustedes acá en Estados Unidos a través de Acorazón Abierto, fue un personaje medio terrible porque era como perrito, pero que cuáles fueron las opiniones de la gente en la calle, que te decían? Pues fue una fortuna porque digamos que en Estados Unidos teníamos Grey's Anatomy y Corazón Abierto es basado en Grey's Anatomy, entonces ya todo el mundo tenía un poquito como dibujadas las historias y sobre todo mi personaje a gusto, que era el equivalente a Alex Karev, pues ya tenía como un patrón muy perro, nosotros lo que hicimos fue como meternos más por el estereotipo como colombiano digamos, del perro, el que le gustaban todas las viejas, era un tipo sobradito, creído Y la reacción de la gente fue fenomenal porque lo contrario que yo pensé que iban a odiar al personaje, la gente le cogió mucho cariño porque tenía muchos matices, entonces era un tipo que podía tener ternura, pero podía estar coqueteando, entonces que rico porque esa es la vida real, como que todos tenemos un poquito de eso en extremos, a veces es malo, pero fue una reacción muy linda y el cariño de la gente y pues feliz de estar aquí Además que es súper bonito porque sí, eras perro y todo el cuento, pero de verdad tenías tu corazoncito, a veces te arrepentías y como que dolía, o sea te dolían las cosas Y lo vimos muy claro creo que hacia el final de la primera temporada que el personaje fue cambiando drástico, entonces ya se fue enamorando del personaje de Isabel y fue maravilloso, fue muy rico tener, esos son los personajes que más me gusta hacer, que tienen una transición muy grande Porque es muy harto todos los días llegar a hacer lo mismo y lo mismo y se vuelve predecible, la gente ya estaba esperando como que va a ser perro acá, va a coquetear con esta, pero fue rico porque estaba lleno de sorpresas Juan Pablo, tú eres una sorpresa actoral porque tú sí te preparaste y además acá en Estados Unidos, cuéntanos un poquito de eso Pues tuve la fortuna de venir a estudiar a Boston, estuve estudiando en Emerson College, que es una universidad fenomenal para cine y performing arts Estuve en un programa de actuación y también cantábamos, bailábamos, actuábamos y fueron cuatro años intensos y con el conservatorio de Boston también estuve un rato Entonces la fortuna de tener ese entrenamiento se siente hoy en día, son más herramientas que uno tiene y como tú le dices, la televisión cada día está cambiando tanto Como que los realities entraron en furor, entonces cualquier persona que puede salir y tener un escándalo o tener un buen cuerpo o tener una buena cara Se vuelve una persona que puede trabajar en televisión y ahorita es que se ven los frutos de una escuela donde tú tienes herramientas Tienes como recurrir a cosas emocionales, tienes como recurrir digamos a técnicas que uno estudia desde lo clásico hasta lo moderno Pero realmente es un privilegio y le recomiendo a todo el mundo allá afuera que quiere actuar, que quiere meterse en las artes, que se preparen Que es lo más importante porque una cara bonita la puede tener cualquier persona, hoy en día tenemos cirujanos plásticos Tenemos, tenemos, todo el mundo puede, el que tenga la plata puede tener esto y realmente lo importante es una carrera con longevidad Y que uno vaya como progresando y eso lo da mucho el entrenamiento Además que pasa mucho también hasta incluso nuestra área en el periodismo también si es bonita, reina y quedó de presentadora Hay que estudiar, o sea no es tan fácil como pareciera Ahorita vienes con un proyecto grandísimo porque es tu protagónico Es mi primera vez oficial protagonizando, digamos que en el pasado he tenido la oportunidad de hacer otras cositas como tu voz estéreo O en el último matrimonio feliz, pero realmente esto es ya como todo el peso de un proyecto como este Se va a llamar el secretario, yo soy el secretario, feliz, va a ser una historia fresca Queremos alejarnos mucho como de esta, de la violencia, de lo estereotípico digamos de lo que puede llegar a ser una producción latinoamericana Le estamos metiendo mucho cuidado como al humor, es una comedia Pero también tiene muchas cosas de drama, tiene muchas cosas de amor y ficción No, es una maravilla y lo que estamos haciendo ahorita es precisamente el primer capítulo que va a ser una maravilla La introducción de estos personajes y este universo que va a cambiar por siempre la vida de este personaje que es el secretario Él es Emilio, el secretario, llegó a Colombia en busca de su niño ¿Qué Emilio? De trabajo y se encontró de todo Y más cuando conoció a Antonia, la que será su jefe Buenas tardes El secretario Yo les tengo que contar a todos que subimos como unos 15 pisos, uno viene así Voy a estar ahogada toda la entrevista, así que qué pena Pero pues todo vale para que se vea esta vista tan espectacular que hay aquí en Nueva York Juan Pablo, ¿qué es el secretario de qué? El secretario pues tiene su nombre porque mi personaje se llama Emilio Romero Emilio vive aquí en Nueva York, tiene una vida muy tranquila, muy feliz, es repartidor de pizzas Y recibe una noticia que le va a cambiar su vida drásticamente, positiva Y tiene que volver a Colombia Por cosas del destino, el único trabajo que le ofrecen es de secretario Entonces ahí empieza nuestra trama y ahí empieza la historia Es muy cómico pero también muy humano lo que estábamos diciendo antes Entonces va a ser como muy interesante poder hacerle justicia a este trabajo Que de pronto muchas veces pasamos por un trabajo que solo es para mujeres O un trabajo que es bastante fácil y que estereotipadamente es como una máquina de escribir Y una lima de uñas y ya Entonces es muy divertido, espero que les guste, sí Sé que tú, sé que tú en mi mente Como luz amaneces primero Todo es, todo es diferente Y mi viaje contigo es ligero Y por ti sé que vi Un mundo en primavera Y te vi Para mí Que no así no era Oye, yo no sé Pero debe ser muy difícil hacer comedia Porque como sabemos que la gente se va a reír Y que definitivamente les va a parecer chistoso o algo Y lo más divertido Es decir, lo más exigente Y lo más divertido de la comedia Es eso precisamente Que mientras lo haces te diviertes Digamos que Que lo importante para mí siempre es estar presente Entonces si la situación es divertida Que te la puedas gozar también Y es muy exigente Y sobre todo este papel Me ha cobrado mis Ya Canitas Digamos Porque es una cosa que me toca subir Bajar, correr Hacer Que la comedia está llena de eso Tiene un ritmo muy particular Entonces Pues me siento muy afortunada por explorar Por primera vez en televisión la comedia Porque la he hecho en teatro Pero nunca en En televisión Además que uno como se entrena O sea Digo como actor ¿Qué hago? ¿A qué veo? ¿Qué leo para volverme cómico? Yo creo que lo más importante Es tener muy claro La musicalidad Digamos en este tipo de situaciones La música entra A ser un papel súper importante Como cuando tú lees música O pues cuando ves unas partituras Hay ciertos espacios Y hay ciertos pausas Y la comedia trabaja mucho con eso Y sobre todo hoy en día El estilo comedia que se está moviendo en televisión Si tú lo ves Si tú lo ves Está lleno de ese estilo de pausas Entonces Puedes venir acelerado 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 Y pum Y tan 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 Entonces Eso distribuye muy bien La idea Distribuye Muy bien Digamos como El chiste Que A veces Muchas veces Lo cómico Viene no de lo que estás diciendo Sino de lo que está pasando Que es lo más interesante Para mí Acabo de percibir Por lo que estamos hablando Y lo que nos comentaste hace poquito Que tienes como un acercamiento a la música Porque además te enseñaron En la universidad Algo que tenía que ver como con canto Y no te cantas el guito Si eres afinadito Y todo No No Si Si Pero Pero me cogiste Fuera base No la verdad es que En la universidad Entrenamos mucho para teatro musical Y estamos en la ciudad del teatro musical Por Dios Nueva York Y ese también es un proyecto A largo plazo Que me encantaría En Bogotá Hemos tratado ya un par de veces De hacer comedia musical Y ese es otro proyecto Como te digo Espero Ojalá no sea tan a largo plazo Este proyecto seguro Lo va a estar grabando Hasta diciembre Entonces por ahora Pues voy a estar concentrado en eso Pero la música siempre Siempre es un papel Muy importante en mi vida Y así no sea Que esté cantando Que esté Pero Pero necesito Es mi terapia Yo ando con el iPod Para arriba y para abajo Y Y me relaja O me emociona O me Me prepara Muchas veces actualmente Necesitas un incentivo Creo que todos manejamos Pues todo el mundo Muchas veces nos pasa Que oímos una canción Y ahí mismo nos transporta Al momento Que la oímos por primera vez O cuando uno Está entusado Como decimos en Colombia Que tiene una pena de amor La canción Que no Si entonces uno Palo y escucha La balada romántica O si está O si está Rumba Entonces es la canción Y La música es como El soundtrack de la vida De uno ¿No? Nueva York Broadway Y todos estos shows Que me imagino Que es uno de tus sueños También Y como hace uno Para cantar Y actuar Y actuar Eso tiene que uno Estar súper concentrado Debe ser demasiado difícil Porque Pues uno tiene el talento De uno Desarrollado Y el otro También lo tiene que desarrollar Es muy difícil hacer eso Cuando lo has tenido que hacer En teatro Además me acuerdo mucho En la universidad Es lo que llaman Un triple threat Que puedas cantar Bailar Y actuar Y realmente Los musicales Que tuve oportunidad De hacer en la universidad Y después Cuando me gradué Son Como Los olímpicos De De la actuación Porque realmente Tu ves un programa De ensayos Entonces Digamos El lunes Ensayas actuación Entonces tienes escenas Tienes que concentrarte En las intenciones Del personaje En lo emocional En como camina Como respira Como se ve Esto es en teatro El martes Es Canto Entonces Estar afinado Saber donde cantas Saber donde respiras Saber En que momento Vas a entrar a escena Que tan alto Que tan bajo Y el miércoles Entra la coreógrafa Entonces O el coreógrafo Entonces Saber perfecto Los pasos Saber donde hacer La pirueta Saber donde hacer Y ya digamos El jueves Se integraba todo Y toda la semana Ser así Y es muy chistoso La concentración Que uno tiene que manejar Es absurda Pero es muy rico Porque es el ejercicio Más exigente Que uno puede tener Como actor Y al final del día Es una satisfacción Enorme Que todo el día Ouvimos hablar De la magia del teatro Y es eso Que tantas cosas Pasen al mismo tiempo Y es en vivo Porque aquí Con ustedes Pues tenemos corte Toma dos Muchas veces uno se equivoca Muchas veces pasa algo Un sonido o algo Y puede uno editar Y cambiar Pero el teatro Y sobre todo El teatro musical No tiene margen de error Entonces Por eso es que Se entrena Y 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 generalmente Son dos horas Y media Donde no paras Entonces Si es lo más exigente Que uno puede tener Es una maravilla Visita de Lady Di A Calcuta Mi Lady Ya viene la madre Teresa Discúlpeme doctora Pero Se le olvidó Tomarse la pastilla La atención Póresela ya Tráyame algo Mientras hablo Detrás de toda Gran mujer Siempre hay Un gran hombre Su secretario Hillary Clinton Desde la Casa Blanca Llegan a con usted doctora Interrumpir esta reunión Y yo sé que usted No es muy partidaria A estas celebraciones Pero el presidente Y yo sí queríamos Aprovechar esta oportunidad De modo que Vamos todos Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Hillary Happy birthday to you Detrás de toda Gran mujer Siempre hay Un gran hombre Su secretario Wow Tengo que decirlo Que sí Es una persona De verdad Porque es increíble Que sepa hacer Todo lo que hace Que además seas tan pilo Y que Nos lleves Es el nombre De Colombia Tan alto Porque igual Representar a Colombia A través de un papel Es importantísimo Y más Y sabemos Que lo está viendo El mundo Y ahoritica Teniendo esta oportunidad De trabajar aquí En Estados Unidos Ha sido fenomenal El contacto Que uno tiene Por fuera del país Sentir El apoyo No solo De los colombianos Sino de toda La comunidad latina También hay muchas personas De otros países Que han visto Nuestras novelas Que han visto Nuestro trabajo Que han visto Nuestro cine Entonces Como tú dices Se vuelven un embajador Literalmente Del nombre Colombia Y que rico Que casi siempre Las noticias Que oyen De nuestros países Son muy malas Y tenemos un lado Muy positivo Y muy Digamos Cargado de arte Que yo siempre Soy el defensor Número uno De eso Digamos Yo creo En el poder Del arte Como algo Que puede cambiar El mundo Y darnos Otra salida A la violencia A la pobreza A los problemas De droga Y realmente Por eso es que Que apoyo mucho A la niñez Que está metida Con el arte Esa es una De las cosas Que más me apasiona A mí Como en mi tiempo Libre Y me parece importante Como artista Ser consciente Que nuestra voz Llega mucho más lejos Que otras personas A veces Y si uno puede Cambiar la vida A alguien Pues tener la oportunidad Y si es a través Del arte Pues mucho mejor Yo estoy superando Nada Porque es que Todo lo que dices No tienes un defecto Alguno Te puedo nombrar Diez O sea Es super buena gente Además de todo Todo el talento Que tienes También Quieres ayudar A los niños No O sea La persona ideal Juan Pablo ¿Cuál es el consejo Para los que quieren Estudiar actuación Para los que ven También en el arte Una posibilidad de vida? Primero que todo Que la perseverancia Por favor Nunca Nunca Por más Que les digan Lo que les digan Por más que Sientan que no tienen Oportunidades Nunca dejen de soñar Nunca dejen De seguir adelante De Si tienen la oportunidad De cantar en el baño Canten en el baño Si tienen la oportunidad De actuar frente al espejo Actúen frente al espejo Cultiven Porque muchas veces Mucha gente se encarga En el camino De desanimarlo Lo más importante Es tener la pasión Segundo Entrenar Que es lo que más les digo Herramientas 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 Y pues tercero Siempre creer en ustedes mismos Que todo es posible Si yo lo estoy haciendo Ustedes lo pueden hacer Entonces Ánimo Hola a todos De Enrola TV Soy Juan Pablo Espinosa Y les dejo un saludo Muy, muy, muy afectuoso Gracias por tenerme aquí Y por favor No se vayan a perder El secretario Estaré con ustedes Muy pronto Y es un placer Cuídense Chao Muy pronto Ya es mi vida No se vayan a perder No se vayan a perder No se vayan a perder